¿Qué tal Bitcoiners? Un video para mostrarles la IPO de Bitmain, algunas consideraciones rapidito. Lo único bueno que vamos a sacar de todo esto es que es una IPO y no es una ICO. Ya hemos hablado de las diferencias, pero realmente la IPO es legal y deben mostrar sus libros contables, etc. Esto de mostrar los libros lo han hecho en chino, en mandarín, y ha traído cierta polémica que les voy a mostrar muy rápidamente. La IPO en una instancia se ve muy buena porque es Bitmain y son los que controlan cierta cantidad de hardware para minar en el medio. Pero en estos momentos el resumen sería esto. Bitmain es un hueco. Están perdiendo mucho dinero y sangra, sangra, sangra en estos momentos en este bearish market, en este market que cae. Bitmain empezó con esto del Bitcoin Cash por aquel drama que hubo del tamaño de bloque, de cuál era el tamaño de bloque que era idóneo o correcto para Bitcoin. Entonces resultó en una bifurcación, nació en Bitcoin Cash. Y Bitmain compró un montón de Bitcoin Cash para que los inversionistas no vieran que era una movida mala irse a Bitcoin Cash. Entonces, para mostrar su poder deben mostrar que lo controlan. Lo malo es que eso lo hace centralizado. Nadie los usa a Bitcoin Cash, entonces siguen comprando para mantener el precio. Esto es interesantísimo, saber que hay alguien que controla y que además compra para mantener el precio. Hasta claro que te quedas sin dinero y luego, claro, haces una IPO. Recuerda que puedes manipular al mercado siempre, lo puedes manipular, sobre todo este mercado de criptodivisas es relativamente pequeño. Pero no para siempre, no puedes ir para siempre en contra del trend. Es decir, si va cayendo, puedes manipularlo, puedes comprar para mantener el precio. Pero en algún momento se te acaba el dinero y sigue bajando en este bearish market. Así que lo que van a hacer, desde mi punto de vista, es como hacer un unload o descargar a todo a los inversores, pero de manera legal. Recuerden que lo único que veo bueno de todo esto es que lo tienen que hacer de manera legal. Es una IPO. Antes de mostrarles rapidísimo estos 15 tweets, me gustaría empezar por decir que, no sé si recuerdan cuando Bitcoin Cash dijo, la gente de Bitcoin Cash, dijeron que lo más peligroso para Bitcoin Cash, dijeron exactamente así, eran los desarrolladores o developers, developers de Bitcoin Core. Es decir, el Bitcoin que nosotros conocemos. Lo más peligroso, supuestamente, eran los desarrolladores de Bitcoin. Pero un desarrollador de Bitcoin encontró una vulnerabilidad. No lo avisó en GitHub, sino lo envió a través de un mensaje firmado a uno de los desarrolladores de Bitcoin Cash. Eso lo hizo anónimamente para no tener problemas. Y lo arreglaron. Si esto no hubiera pasado así, Bitcoin Cash hubiera sufrido una caída terrible en su precio. Porque era un bug que permitía hacer gastos de Bitcoin Cash. Lo que es la ironía de la vida es que Bitcoin ayudó a Bitcoin Cash. El Bitcoin Core developer revela bug crítico en Bitcoin Cash. Hay un montón de, lo pueden buscar así, hay un montón de escritos. Y aquí ni siquiera leí el artículo, solo me gustó la imagen. Ahora, si entramos dentro de Bitmain, y por qué tiene que ver esto con Bitcoin Cash, porque lo estaba mencionando antes. Bitmain va a ser una IPO. Cuando muestra los números, se ve que vendieron la mayoría de Bitcoin que tenían por Bitcoin Cash. A un precio de 900. Eso significa que están sangrando, que han perdido más de 500 millones de dólares en los últimos 3 meses. Si los chicos de Bitcoin Core, en los desarrolladores, no muestran cuál es la vulnerabilidad de Bitcoin Cash, si no la publican o la usan, esto hubiera borrado sencillamente mil millones de dólares de su libro de balances. Este es el libro de balances de que se está hablando muchísimo. Porque, por lo siguiente. A veces no es una pérdida, sino hasta que vendes. El problema es con el libro de balances. Además, el prospecto que ellos publicaron es un desarrollo estratégico donde, posiblemente, las ganancias sean del 40%, estaba leyendo por ahí, ya están empezando a sumir ganancias posibles. Ese es el problema. Cuando uno lee el prospecto, el gráfico te dice exactamente esto. Si ellos tienen una cantidad de Cashflow de 1.200 millones, entraron a comprar Bitcoin Cash y se perdieron 299 millones de dólares, quedando un valor de mercado de lo que tienen en Bitcoin Cash de 588. Eso está todo en los libros por ser una hipo. Si ellos tienen una cantidad de Bitcoin Cash, por ejemplo, de 30.000 Bitcoin Cash, solo vender 30.000 Bitcoin Cash destruiría todo el order book o las órdenes de compra de Bitfinex. Es decir, aquí hay un problema de liquidez. Es decir, no hay cantidad de compras suficientes como para que ellos vendan sus Bitcoin Cash. Así que van a tener que seguir sangrando en este British Market. Como ellos no pueden descargar todos los Bcash por lo bajo de los order books, porque no hay liquidez, tal vez planean vender la compañía a los shareholders, aquellos que van a entrar en el hipo. Esta es una manera interesante de llamarlo. En chino es llamado, estos son bromas. En la primera columna, que es la gente cuando publican esto, se ponen a analizar la cantidad de Bitcoin del 2016 al 2017, se nota que vendieron Bitcoin, cae de 70.000 monedas a 35.000. Y eso estaría por acá. Aquí. Una vez que publican esto, ya la internet se encarga de hacer los análisis completos. De 71 a 36.000. Y así hasta 22.000. Y se ve que de aquí cambian de Bitcoin a Bitcoin Cash y otras monedas. Esto no muestra los Bitcoin minados adicionales del 2017, porque ellos los vendieron al final de año. Lo que esto me dice es que vendieron una totalidad del 2017 del inventario minado, más 35.000 del 2016, para darle soporte a Bitcoin Cash, lo cual nos quemó. Con 7% de Bitcoin Cash, puedes hacer un ataque de 51%. Los fees son más altos que decir 2. Y tienen una vulnerabilidad que hubiera podido dividir dos cadenas. Y el desarrollador de Bitcoin Core fue el que nos salvó. Es realmente imposible que Bitmain Cash, lo llaman así ahora, puedan sacar una posición tan larga o vender, sin destruir completamente el precio, ya que ellos son los únicos que tienen demanda. Realmente, la parte técnica, que es la que también me interesaba, es que ellos están quedando atrás de otras compañías de minería. Ellos todavía están con los chips de 16 nanómetros, cuando casi todo el mundo tiene la siguiente generación de chips. Aquí está la competencia. Recuerden que los S9 fueron sacados al público en el 2016, y todavía los venden. Si el precio del Bitcoin se queda exactamente como está hoy, Bitmain va a continuar sangrando, porque se fueron all-in, o compraron masivamente todos los wafers, estos son los chips para hacerlas de 16 nanómetros de TSMC. Tú no te vuelves un top 5 comprador de TSMC con órdenes pequeñas. Esta parte es interesante. Los inversores de pre-hippo deberían empujarlos a que muestren sus números del Q2, porque lo único que publicaron fueron los números del primer quarter del año. Así que es muy posible. Esta es la parte que yo le digo que si es una hipo, puedes ocultar ciertas cosas. ¿Qué fue lo que hicieron? Es muy posible que en el primer mil millones ganados de Bitmain en el Q1, en enero, febrero y marzo del 2018, se hayan borrado y perdido totalmente en el Q2, porque Bitcoin Cash apostó en el Dump, por la apuesta a Bitcoin Cash, de comprar Bitcoin Cash y por el problema que hay con los S9. El inventario de TSMC se derrite como hielo, como velado, justo enfrente de sus ojos. Si esto continúa, Bitmain va a terminar este año en rojo. El problema con la primera aparición de las ganancias y pérdidas de Bitmain es que hubo un error del chino al inglés. Incluso Coindex se dio cuenta, y con un error de hacer el translate, encontraron que en los documentos de la hipo, no habían ganado, habían puesto aquí 10 billion y... 11 billion y 10 billion, 11 mil millones y 10 mil millones de dólares, pero realmente es 1.1 billion y 1 billion, es decir, mil millones de dólares. Tenían un pequeñísimo error de... 9 mil millones de dólares. De un grado de magnitud. Los competidores están en la delantera. Recuerden lo que pasó cuando los competidores se ponen en la delantera o cuando hay un VR Market con AMD e Intel. Y todos estos análisis están... Voy a dejar todos estos links aquí abajo en los comentarios. Pero realmente siguen diciendo que la posible ganancia sea el 40%. Esta parte es interesante porque lo que vamos a hacer aquí es analizar cuáles son los problemas que tiene Bitmain ahorita. Ahora, si alguien decide invertir en esto y se llevan el 40% de ganancia, pues ahí está. Andrés estaba equivocado y mucha gente estaba equivocada. Esto siempre es un análisis demostrando la parte negativa, pero en el mercado cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es importante es entender que hay un montón de data que no ha sido publicada y que está en Internet. con los problemas de Bitmain. Si ustedes están evaluando Bitmain a partir de los assets o las monedas que ellos tienen, estás en un problema de backholding. Tienen un montón de monedas en VR Market que están cayendo de precio. No hay manera que Bitmain pueda vender sus Bitcoin Cash. 5,000 en venta en Bitfinex arrasa el precio o lo hace caer 50%. Están mamando ya gallo y básicamente están diciendo que Bitmain está tratando de hacer una ICO para sus Bitcoin Cash. ¿Por qué Bitmain está tratando de buscar capital tan rápido? Pues muy sencillo, porque para entrar a buscar capital en este mes, lo único que necesitan es mostrar los resultados del primer quarter. Si entramos al Q3 Now, si ahorita estamos en el tercer quarter, julio, agosto y septiembre, la razón es que el Q2 es un desastre. Bitmain está sentándose sobre 1.4 billions de inventory y los S9 pues cayeron aproximadamente 85%. Las pérdidas del Q2 están en el rango de los 600 y 700 millones de dólares. Por eso se lo muestran el Q1. El Q2 es un desastre. Y también un montón de esos 1.24 billions de inventario son chips de 10 nanómetros que fallaron. Aquí tenemos, bueno, esta parte debería ir al principio, la cantidad de la actividad de Bitcoin Cash en GitHub no es comparable con la de Bitcoin, pero esto no es un indicador necesariamente malo o bueno. Y les voy a dejar el artículo de Medium que es hermoso, que tiene todo esto resumido en un solo artículo donde muestra cómo el precio tenía un soporte artificial siempre en el mismo lugar con órdenes de compra para pompearlo. Posiblemente el mismo comprador tenía el precio de manera inorgánica mantenido en este soporte. Lo que les dije es que tú puedes tratar de manipular un mercado pero no siempre ir en contra del trend. Y si estás en un bearish market, posiblemente te quedes sin dinero, que fue lo que pasó cuando empieza realmente a caer el precio. Es imposible para Bitmain vender su Bitcoin Cash. Bitcoin Cash en el mercado no es líquido, suficiente como para absorber esa cantidad de monedas. Probablemente tengan 700.000 aproximadamente. El número exacto no se sabe. Recuerden que este es un cálculo que están haciendo de las carteras con más Bitcoin Cash. Eso sí es público. Entonces van sumando y presumen cuáles las que no se han movido desde la fecha que entró Bitmain a comprar. Podrían venderlo con over the counter. El Bitcoin Cash se puede vender over the counter, pero es un mercado minúsculo comparado con el OTC, el over the counter de Bitcoin. Estas son las ventas que se hacen fuera de exchange, over the counter. Bueno, ya saben, está muy interesante. Este es el link que les voy a dejar porque realmente hay gente que se sienta a buscar cuánto, dónde y cómo se movió cada wallet. Manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto. ¡Gracias!